MÚSICA 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 De modo que fue juntando ese bagaje de su vida a lo largo del tiempo. A mí me venimos a Rodantín Quiménez, Mauricio Carlos Ocampo, Herminio, para allá, o ya pueda música, no. Compositorios de Omo Anandúa, caballú, ja, gallo de niños. Yo no llamo, madre, me lo puedo, es el clandestino, perejote, aponsocoraza, me llamo, ja, de pará, ja, 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 ja. No, 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 no y en eso el señor era muy alto, el papá de la doña de hoy. Lo cierto es que el ingeniero Isidro Aventé no solamente miraba sus caballos en los calles de riña, sino que le echaba ojo a la hija del dueño de casa de los compositores. A Operupi ya... Ya doña de ahorita le imperaba a Carlos, Carlos nació. A Mario de Aguila E, Juan Aygatún menos B y tiene seguramente otras características, la cuypa E, que y la cuña Caraype, M-S-L-A-N-M-B, Seragü, Seragü. Y ya fue la otra criatura, le iba a traer a Asuncio. Y doña de ahorita dijo, no, a los tres años. No me debo, ahí se me dio, no me debo. Jao, grazo a Puerto Pina, cojo disparazo. Para que no le llevara a su papá, porque para el tele... Allá, doña de ahorita le conoce a un argentino, va a conocer a un argentino con quien hace pareja, a Formosa, y ahí se va a tener Carlos a los cinco años. Carlos nace el 14... Mejor, nace el 6 de septiembre de 1914. Hoy llegué a 1915, pero a iniciar con la hipartida de nacimiento, Gustavo Sergin, que era un ayudante, un secretario, que después editaría los discos, hizo acá en Paraguay, que había conseguido. Nació el 6 y el 28, su papá le inscribió como Carlos Federico a 20, abogado, el apellido de doña de ahorita, desapareció ahí. Bueno, por algo ahora sí. Bueno, entonces, Carlos va con su madre y con su padrastro a Formosa. Y Carlos, desde niño, desde niño, se le había entrado a la cabeza la idea de ser médico. Tal vez porque su mamá era tetra o no sé. Bueno, su mamá después se va con su padrastro más al interior de Formosa, y Carlos se queda en casa de tías, en casa de gente que le empleaba, criadito, y de un tal Vivolini. Ese Vivolini va a ser muy importante porque va a ser las veces de padre posteriormente. Carlos, por el cuarto o quinto grado, se entera que hay un internado de unos filántropos que se va a la fraternidad en Entre Ríos, Concepción del Uruguay, Argentina. Por ahí va a ser Uruguay, era un puerto importante entonces. De modo que Carlos quiere irse ahí. Bueno, a la internada tenemos, a la memoria, con alguien con chome, con esa manacutina, a la moja, un juego, dos juegos, con alguien pijama, etc. Unos gastos requería aquello. Entonces le dijeron, andá a pedirle a tu papá. Y tu papá le da a mi lavalla. Viene el punto de aline que dieron, y le dice al papá, esta es mi intención. Le dice el amigo, yo no te voy a dar ningún peso. Vos va a tener calza, comida, va a tener dinero en el bolsillo, dejala a tu mamá, venía acá. Segunda vez vos tomas, ayúdame. Acá lo veí. Se dice, se le da a mi mamá. Ven, ven, va a ir esa. A vos, y por su vida, y por su vida le doy. Bueno, y su papá cuando le despidió, le dijo, hijo, que tengas éxito. Eso va a ser importante porque después va a haber una escena vinculada a este deseo y a lo que Carlos. Carlos siempre quiso tener un padre, aun cuando solamente una vez le vio a su papá. Va al internado. Y en el internado, todos hablaban en trerriano, en correntino, en posadeño, por decirlo de alguna manera, en castellano. Y él hablaba grande. Y lo que vive de ahí se llama. Y un día iba a un lado, otro día, como era la oralidad, y otro día a otro lado. Y lo argentino me decía, che, el paraguas, está hablando mal de nosotros. Mira, de purépa, pues sí, que somos, no sé, correa, que no sé qué cosa, el pío de ser. Bueno, entonces, con el tiempo se acostumbraban a eso. Terminó el sexto curso allá, se ha internado, y Carlos se va a Buenos Aires. Toma el tren con un tal Lamboglia, que después llegaría a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, porque se iba a estudiar Derecho y Carlos en Medicina. Ahora voy a ir al retiro, ve a OECAP diario, ve la pensión. Y encuentran un pendequillo en esas casas, esos cuartos, así, uno, al lado de la Corte Suprema. Bueno, a OECAP, cerca de la Unión, se acuerdan, se les van a pagar pasajes. Bueno, y un día, una noche, a eso, las dos, por ahí, entonces tú vení, paraguayo, o por hoya, o vení, un ñam, que mire, cobro, a ver, tú y se teca, por ahí. Bueno, Carlos había, evidentemente, paraguayo. Carlos, entre abrió y así, o mañana, un tú, que ni un botín llegado. Al rato, entre abre y ve, un señor impecable, de vestido de blanco, con una gorra vellua así, o sea, un peablo valente de la borrilla, o ahí nena. Bueno, ese señor, a las siete de la mañana, por ahí, regresa, y viene con una bolsita de pan en la mano. Va a mover. Bueno, a los cuatro o cinco días, cuando ya la furia le habría pasado al vecino, ese, de la noche anterior, le dice, ¿vale, cómo? Y bueno, dime para vos, dice, para vos, vaya, yo estudié medicina, andé, vaya, va a ser músico, vaya a ser prudencio jiménez. ¿Qué dice? Se había encontrado con uno de los grandes de la música paraguaya, prudencio jiménez, el que le había llevado a Ángel Remídez, el guaireño que vive todavía, tiene 91 años, que formó parte del conjunto de Félix Térez Cardoso. Y el azar habían hecho que ellos encontraran. Había sido ya que se han ocupado ya queola la confitería. Había del oído甄. Había la punta de Félix Térez o una jugada que había dijo, queطérez, la carne de grievia. Ya es maestro de pala, un vázame para la arena de diáver rebellion. Ya, la opología o del arroyo blanco avanzó. Desde aquel día de ese encuentro, prudencio, no trajo una bolsa de pantones, trajo dos bolsas de pantones. Bueno, y así comenzó a conectarse con la comunidad de paraguayos Obviamente ya no necesitaba de la silla ni hacer el discurso Sino ahí le conocía a Flores, Carlos Ocampo, Enemí Navarenga, Herminio Quiménez, Horacio Guaraníes Horacio Guaraníes, aunque no hablaba de Guaraníes, sabía de memoria todas las letras de las canciones Alberto de Ruki, en fin, con los grandes y pequeños de la música paraguayos Carlos, estudia medicina, ingresa en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires Es el primero en ingresar, entre dos mil, tuvo el puntaje más alto Jamás yo ya voy a ir, voy a ir Él había ahorrado como celador en la fraternidad, cobraba treinta y tres pesos mensuales Aún va a estudiar, él la ahorró para la UBA, pero que a él, o bebe pala y ya ahorró Entonces vendía diarios entre cinco y siete de la semana Y cuando iba a ir a Borde a Cula y Lule, hacía Sparring, un boxeador El padre vio en vez de irme hipótica La voz se adorbe por plata Y Carlos su marcante Era taquita roba Porque era Era medio rojito Así medio Pero era terrible Entonces a veces le tocaba la oreja Y peleaba Y entonces le decían Yo voy a irme hipótica A la voz se adorbe Bueno Y vivía Después su amigo Se va a otro lado Y ellos alquilan una especie de depósito En una caballeriza La estudiante le decía La creatividad La autobiana Y el no tenía concentración Entonces Ollapoque tenía una especie de catre Que le alzaban a Carlos Arriba Y el arriba estudiaba Y después cuando bajaba Le alzaban a alguien Y bajaban Y ahí abajo Cocinaban Vivían en una especie de depósito grande Carlos en 1940 Se recibió de médico En el 42 Hace su tesis Ciruján Y ya había tomado contacto Como les decía Con la colectividad paraguaya De músicos Sobre todo Pero no únicamente A él hay amigo ¿Ves? Flores Augusto Rabato Que el día después del 47 Emilio Aesken Y sílabo De sílabo De sílabo Bueno Entonces Andaban todos juntos Siempre Carlos Cuando Él trabajaba en un hospital municipal El Alvear Y cuando terminaba su trabajo En el hospital Bueno Se iba con todos sus amigos Andaban por la calle Florida En fin Caminando Se iban a su casa En fin Hablaban de música De arte De su patria Etcétera Y Carlos De a poco Va progresando Como cirujano Su maestro Doctor Navarro Había sido El doctor Julio X Dice que era un cirujano Maravilloso Y Carlos Aprendió de él Lo que se operaba A media hora Él hacía en 18 17 22 minutos O pro O pro Bueno Entonces Se le quería mucho Luego Cuando Profundiza su amistad Con Flores Flores Le dice De escribita La niemite Porque ella tenía Eso que le comentaba Y maestro ¿Por qué yo me quiere eso? Y porque Cuando vos decís Ese Paraguay Ese Es Esa Es la clase Poesía Que yo quiero Para mi poesía Flores se quejaba Muchas veces Que no le interpretaban A los poetas Lo que él quería Cada acto Y el fontado Esa Oña Y Y Flores Que tenían Que tú Es sociales Y ahí Con más razón Todavía Que era del Partido Comunista Él quería Que su canción Sirviera Para la redención Del Paraguay Ah bueno Ah Pero al final Un día Dice Carlos Con la métrica Etcétera Ya Y ahí Y ahí Comenzó Y escribió La letra Y era Porque ese Paraguay Le había convencido Al maestro Que él Tenía que ser El letrista Y no Otro Podría haber Ocho poetas Más líricos Mejores Rimaban Mejor Pero Él Tenía La fuerza Que Flores Que hizo Eso Flores Quiero decir Carlos Era De una Generosidad Extraordinaria Algunas Anécdotas Me pintan De cuerpo Entero Etá Y Un músico Y famoso Con Y algunos Nunca llegaban A la fama Que Estivaban En el puerto De Buenos Aires Estivaban Bajaban Lo que había De los barcos O alzaban Lo que había De los barcos Y ganaban Zumban De ese modo Y de noche Probaban Actuar Cantar Tocar Entonces Carlos A muchos Les traía En el hospital Al vearlo Viernes Y les decía Bueno A mí están Debes De dieta Pero De dieta De cargo Bueno No una dieta Para achicar La cintura Pero para Agrandar La barriga Bueno Y comía El sábado Y comía El domingo Y el lunes Le daba De alta Y le decía Bueno A mí De que voy Y Vaya Y Y ya No vamos A poder Seguir Haciendo Entonces Carlos Era Era de Esos Y En 1948 Él Se casa Con Eva García Parodi De Vales Santanianos Pero ella Ya había Nacido En Asuncio Una historia Es de Carlos La conocido Tenía 15 años Aproximadamente Ella había ido A estudiar Porque así era Se iban Los jóvenes Las jóvenes Estudieron Buenos Aires Y ella Estaba con su tía Y a las 12 de la noche En Puntas Carlos Le llamaban En el Tema Que Para La familia Y ahí Era el romance Y el amor Amora Y esa Pile Pa Ver Bueno Entonces Un día Ves Que Viene Y Viene Y Viene Y Le dice A la mamá Y le dice Al papá Yo Tengo Buenas Intenciones Eso Significa Quiero Casarme con ella, pero le dicen, pero ya con una criatura, digo, ya tenía, no sé, 26, 27 años, 16 años se llevaban Eva, se llevaban Eva y Carlos, agarraron, mira, cuando me sea 17, 18, bueno, ella se fue de nuevo, tuvieron un viaje, y al final, ellos se casaron en Buenos Aires en 1948, ese es un aspecto de la vida de Carlos, ellos compraron una casa en Vicente López, en Florida, pasando Carlos Paz, bueno, pagaron cada año, pónganle 100 mil pesos, le estoy diciendo una suma utópica, sin borde, bueno, o majé la plazo, Carlos, no recuerdo, o recuerdo 40 mil, ahora recuerdo 60 mil, y estaba atendiendo en su consultorio, y viene un amigo y dice, ¿qué le pasa a Carlos, estás nervioso o algo?, y le dice, ¿sabes qué pasa?, me faltan 60 mil pesos, en mi casa me van a sacar, y yo quiero mucho esas casas, Eva ya se acostumbró, los niños también, ya habían nacido creo que dos niños, entonces, quería a toda costa encontrar alguna salida, bueno, su amigo se despide, se va, al día siguiente, viene uno de sus pacientes, que por lo visto estaba en el consultorio, esperando su turno, con una bolsa de plata, Mario no le confía, y te la banco, y aún hoy, bueno, aún hoy, aún hoy, bueno, le diro con una bolsa de plata, de a un peso, de a dos pesos, a cinco pesos, a diez, era un verdulero cortugués, que vendía, tenía su cuerda, pepino, lechuga, o vendía al por mayor y al por menor, al por mayor y al por menor, bueno, de ese al por menor, era que le daba la plata, y le dio 60 mil pesos a Carlos, entonces, Carlos, le dice, bueno, ¿cómo no?, ya voy a botar la pagar, y póngale que, él le iba a devolver 68 mil pesos, en tres años, el señor mira los pagarés, por lo visto, conocía los intereses que había en plaza en el mercado, y le dice, doctor, usted es un hombre público, usted, ni más ni menos, me puso los intereses, de manera que, ya sé, qué clase de paño para traje es usted, y, agarra y rompe los pagarés, y Carlos le pagó puntualmente, sin documento alguno, a ese señor tan generoso. Bien, Carlos, allá por el 53, por ahí se convierte en empresario, empresario del seguro de salud, así, tipo Santa Clara, tipo La Cota, etc., ¿no?, eso que se paga y uno tiene derecho, ah, si está enfermo, y si no está enfermo, mejor, gana el seguro. Bueno, antes así, y como por ahí hay sindicalos poderosos, estamos hablando de la época de México, poderosos, 100 mil, 200 mil, 300 mil afiliados, tenían ellos en la norma, y eran los asegurados, ganaron mucha plata, tuvieron muchos problemas con los médicos, porque los médicos no aceptaban que hubiera un seguro médico privado, solo el público, y el privado, que no era de seguros. Bueno, lo cierto es que ellos van adelante hasta el 98, en que venden esa empresa. Algunas anécdotas de Carlos les querría contar, para, en fin, dimensionar su figura. Carlos estaba siempre atento y alerta a todo lo que pasaba, y alguna vez le opeó a un criminal, a un jefe de Lampa, por lo mismo, y cuando le dio de alta a un tal Trifulca, igual está, ¿me llama esa verdad? Trifulca, ese era su nombre de guerra. Le dice, doctor, agradecete, cuando usted necesite de mi servicio, a su orden. Listo, ¿cómo no? A los dos años, pero ya Carlos se le pierde su auto, y Eva le recuera, ahora era Trifulca. El mundo siempre es el mismo, porque ahora a veces la pasa a esos mujeres. Se le llama a alguien que puede conseguir el auto perdido. Bueno, y Carlos le llama, y le dice, doctor, usted no me preocupe, usted no ha denunciado a la policía, yo le voy a conseguir, a mí le llamo. Bueno, lo cierto es que a la mañana siguiente, el auto de Carlos aparece delante de su casa. Bueno, una de las tantas amigas. Carlos venía al Paraguay, pero no venía con tanta libertad, porque él era amigo de José Asunción Flores. Ah, es comunista, claro no era comunista, pero era del lado de comunista. Y alguna vez, él venía a hospedarse ahí donde está ahora el Hotel Excelsior. Ahí en Chile, en la tuviera, tenía unas guías que tenían una casa con balcones altos, hermosos. Y un día a la policía le dijo, bueno, 24 colares de producto, la venta de Guézano, y bueno, que no quiere ser por Clorín, no se acuerda. Eso fue por la década del 80. En Tacote, que sus hermanos, Avente, que eran los hijos de Isidro, el ingeniero Avente, tuvo 22 hijos reconocidos en un caso. Y siete del matrimonio relativamente estable que el pueblo. Bueno, estaba aquí, pero Carlos nunca le pidió favores, ninguna absoluta. Carlos se fue, y tardó en volver, y volvió después de la caída del Tron, en el 89, en el 90. Ahí fue cuando él vino asiduamente al Paraguay, y también vino a mandar musicalizar por un lado sus obras, y a mandar grabar. Gustavo Selvín, que era su secretario, se convirtió en un empresario productor de discos, el sello Guaira, y ahí grabó muchas de sus obras, y se musicalizaron muchas obras. Repartían las obras, las letras, para que los músicos fueran poniéndole música. Carlos alguna vez quiso venir y comprar una propiedad acá, pero después un día murió en un trágico accidente sobre la luta transita con su hermano, Pelario, y ese le liquidó a Carlos. Con eso ya no tuvo ganas de volver. Eso ya era por el 94, 95 aproximadamente. Después dijo, bueno, yo me voy a quedar acá para siempre, en Buenos Aires, en el siglo. Les había dicho que a su papá, al ingeniero de Silvamente, le había quito una sola vez. Y sin embargo, para demostrar aquello que es la fuerza de la sangre, y la fuerza de la memoria colectiva, diría yo, él tuvo los gallos y tuvo caballos en Buenos Aires. Obrejó la gallo en su casa, en el fondo, en unas caudas, y con don Mauricio Cardoso Campo, me contaba la señora Eva, que también se iba con ellos a las riñas, a Jucuy, a Chubut, a todos lados, lejos, lejos, iban a hacer pelear sus gallos. Y también tuvo caballos, allá por el 80, cuando Carlos ya tenía los 80 años, por ahí, y esos caballos de pura sangre corrían en San Isidro y en Palermo y llegaron a ganar otra carrera. Yo tengo un recorte en ese libro, algo que yo publiqué a través de mi libro. Ahí hay un recorte diario donde el caballo de Carlos ganó una carrera. Y yo le decía a Carlos, ama, es de vez delante, tú ha de ese, ha de ese la carrerito a la gallego. Y me dice, la fuerza de la sangre, la fuerza de la sangre. Y va, pero iba más lejos. Él dice, decía, que su apellido avente era un apellido árabe, A, B, Namar, o una cosa así. Pero que después, por esos problemas de persecución, religiosa y compañía, en España, se puso el apellido avente. Su abuelo era el poeta victorino avente y lago. Y en la familia de victorino avente y lago, cuando el papá hacía el reparto, no sé si de los dones o qué, de las carreras, bueno, vos vas a ser monja, vos vas a ser militar, vos vas a ser tal cosa. A victorino le salió ser pura, y él no quiso ser. Entonces, él se enteró de alguna manera que el Paraguay existía. Y él dijo, yo me voy al Paraguay. Vino primero a Cuba, y en Cuba le dijeron, en Paraguay hay una guerra contra Argentina, Brasil y Uruguay, de Bandeja y de Bandeja. Bueno, él dijo, ajá, tu año es boya. Y vino a Buenos Aires en el 67, en 1867. Y ahí, el proveedor de vitualla y afines del ejército argentino, cuando él publicó un artículo en el diario La Prensa, vio que el tipo era destruido. Entonces, le contrató para su amanuense, para su secretario. Y ellos vienen al Paraguay, y en el 69, cuando la tropa argentina, Uruguay y brasileña, se toman acá asunción, y violan, saquean, etcétera. Victorina Vente dice, yo tomo distancia de esto. Yo no me voy a ser cómplice de esta barbarie, de este abuso, de esta masacre. Y estaba hospedado cerca del puerto, en la casa de Montalpyskovsky, que era un ingeniero polaco, que había trabajado en las vías del tren, etcétera. Y allí, le conoce a la hija, y en fin, rápido el romance, y ya se queda para siempre acá, su abuelo y de ahí. Correa, ¿se acuerdan? Julio Correa era Correa Miskowski, era primo hermano de Carlos. En España, la mamá dice, veo, Victorino, yo ando, wey, la hemiopea. Bueno, entonces le manda a Victoriano, su hermano, que era médico, a buscarlo. ¿Qué le hacemos a Victoriano? Victoriano, oh, yo, ese apetei, a Edo, la hija del apajador uruguayo, y de ahí nace la rama de los Aventes, a Edo. Los dos se quedan acá, en el Paraguay. Y el hijo de Victorino fue Isidro Aventa y Lago, y ese fue hijo Carlos, a su vez. Bueno, y así viene la rama genealógica, ya he hecho de, de alguna manera. Le decía que Carlos estaba viviendo anécdotas. Un día, viene acá, ya por el 90, y se van a Villarica. Y en Villarica la catedral, escuchan que están cantando y entran, y paran, y cantan de nuevo gran corno. Ok, vean tu pausa, en la catedral. Y escúchate, y cuando te pida el ensayo, Carlos se acerca, Eva y sus acompañantes, y les pregunta, ¿quién es esa obra tan linda, ingotable? Y de José Asunción Flores, un músico paraguayo, que ya murió, y de un poeta, Carlos Federico Aventes, que ya murió, he hecho. Entonces Carlos le dice, no, siento desilusionales, pero yo soy Carlos Federico Aventes. Y ahí vienen, y le hacen firmar alfógrafo, y le rodean, le llenan de cariño, etc. Así, así eran Carlos. Y, no sé, son así, distintas facetas, quizás un poco desordenadas, que les fui contando, pero a lo largo de todo ese tiempo, él conservó y preservó el guaraní. Porque él decía, si yo andé a escribir igual, a la mitad sea el boeta. Ahí aprendió a escribir. Ese no, un bogado rorón, era un poeta, ese era su maestro, ese no solamente le introdujo en la poesía, en la grafía, pero más adelante ya, sino en la cultura guarana. Carlos estaba también muy interesado en todo lo que era la cultura guarana, y de hecho tiene algún escrito con respecto a eso, y era un hombre sumamente generoso y con esto terminó. Un día, yo voy a Buenos Aires, habrá sido abril, por ahí, nació más de peces, medio de verano lento, y empezó a hacer frío, el frío de allá, de Río de la Plata, distinto a los fríos, el periento sur, y hoy me lluego abre. Entonces, hoy sale a hacer un pecado, y me dice el hijo, acá tenés, este perramo, poné, este es, este es, estoy vestido de la venta de la noche. Entonces, le digo yo, pero no, ya no sé, no, no, medio. Cuando yo iba a volver, le digo, doctor, un incútil, no tuve frío, me dice, ese es el perramo, ese es el perramo. Y yo, en el Paraguay, hace poco cuando fui a ese programa de radio contigo, Carlos Encardinal, ahí me puse por primera, no ganamos de ellos, pero ahora que Carlos no está, es como una manera de seguir estando con él, vestirle a él en este perramo. Muchas gracias. Justamente, para los amigos de la Academia de la Lengua de Guaraní, en aquel que me dice, me contó don Carlos que cuando aceptó hacer el perramo de la primera línea, reguemos nuestra tierra, y comenzó a buscar la palabra regal en Guaraní. Estuvo meses y meses preguntando a mamá, muchas, ¿cómo se dice regal? No había la palabra regal en Guaraní. Entonces los intuyó, ya me fui. ¿Qué es? No es regal, precisamente. Pero tiene un sentido de menor que regal, pero de ahí quedó que fui, me supongo que fui, hoy quiere decir regal también en Guaraní, por influencia de ese poema de Carlos de Inaféria. Es un aspecto que por Samuel Guaraní comenzaba a buscar cosas como, ¿cómo fue capaz de encontrar algo similar para expresar lo que él quería decir? A muchos músicos él les dio las letras de sus canciones, y muchas músicas también se le dedicó a él. Por ejemplo, Severo Rodas, que era un bandoneonista, le dedicó poporazo, poporán, porque le había operado, él no tenía como pagarle y le hizo una composición. El Mauricio Cardoso Campo le hizo a Vente y Prudencio Jiménez le hizo a la primera hija de Carlos, María Estela, que cuando empezaba a hablar decía soy una caturita, soy una caturita, le hizo caturí a Vente, un clásico del repertorio del arpa, pero también de la guitarra, si es que se arregla para guitarra, y cosas así. Y esta noche un amigo nuestro, Aníbal Lugo, quería compartir con nosotros dos temas musicalizados por él a partir de letras de Carlos Federico Aventes. Aníbal Lugo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. En la casa de Puerto Paraguayos hay una guarana que compuse en ese tiempo, en 1986, en Tapecoac, que hubo un gelado. En la casa de Puerto Paraguayos se ve en China, en la zona de Puerto Paraguayos. En la casa de Puerto Paraguayos parece que es el carácter. Muchas gracias. Te encanta, solo en basura. Ese, por favor, hay dos hermanitas más en el tío. Y de tapetón, y ese. Que necesitan loco de gente. Ahora casi era la dos poesías. Ese, ayer, ya me decía. Pero uno era muy importante para mí. Entender por qué estaba dedicado al maestro Flores. A pues era mujer, a cosas funciones. A ese es el nombre de Icatu, no sé qué era la cambiación de la era. El menino sube, el menino un hacha, a Bama Nacatu. Bueno, tenía que engozarme y hacer. Entonces, intenté y le digo todo esto porque empecé a pensar por la letra, hermano. También acerca del maestro Flores, que es lo que hizo él. Para darme este gran regalo que es la guaranía. Ahí fue esta obra, pues esta obra, comité, cada uno va a hacer un té. Por la selva de Amambay, ¿verdad? Y escuchó la síncopa, escuchó en un... En una comunidad a origen. y de ahí escogió la característica que a él le faltaba para el género musical que él estaba elaborando. Eso es lo que yo escribí en los libros que encontré. Y bueno, yo me puse a pensar de la misma manera para dedicar a los problemas que él representa. Y él representa todo lo que es nuestra música, nuestra única música. Y esta música tan hermosa que es la baranda. Pero nació de alguna manera y escuchando ese ritmo que le decimos nosotros comúnmente, que eso en los términos musicales se dice movimiento. Es un movimiento diferente. Porque no estaba en la música clásica ni popular lo que hacían los guaraníes para avanzar el cultivo. Y por eso tiene tres movimientos. Comienza con ese movimiento, luego pasa a la baranda, luego pasa a un perecú y vuelve para terminar en guaraní. Y ese se llama Aba Marangatú, letra B. Por eso tiene claridad. tuning hablar. ¡Suscríbete! 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 sé cuál es la mano que te voy a pasar. Entonces, a ver, hay tres de caramba. Todo un día pasamos ahí. Y justamente el medio también. Acá vinieron tantos músicos. Y yo me siento que lograste este gran peligro que tenía. Esta es una de las que yo tengo con todos. En el mismo lugar, no es él. Esta es una de las que yo tengo con él. Y acá tenemos hecho ahora eso. A ver, vamos a bajarse. Acá un debo de recorrer luego en Instagram, ¿no? Bueno. Y después quedó la deuda que no pude pagar porque... ...se dejaba a poco. No recuerdo ahí el cabrón, 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 el cabrón... ...ahí se ve casi un gran macho titullado. ...a el que está ahí, es conseguir... ...el que conseguí apura el lindel. El lindel mandé el cofre de... ...de esta realidad, la compre... ...mota yo creo que le daba un macho. ...a la chica, la pereza, la pereza, la pereza, la pereza... ...es fácil, dice, tenés que tocarle y... ...ah, ya va a darle dinero... ...bueno, no, no pude cumplir con él el desay... ...me pidió la otra Guaraña... ...que es el título del Yasir Desay... ...y por suerte saludaré una Guaraña. 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 ...que es se nos fuera a Cristo... ...y vengancha yo con la España... ...a el lindel y un poco eva... ...de nos może vi poraro... ... Not 巴ucán , tu no puedes cumplir... ...y por suerte saludaré... ¡Gracias! 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 en tu bebé de ña hendúi ñe ñan de kóla curajey. Con ebu tangú gura hitáu ñe e, daipón iba en brazú. Guarajú minbí, ya sí o cucavú, posó gloria cuácutín. Ña ñe mitú, ta heñói u arítorú. To yo pe cuarajú abatítú, ton ná saí mandú tú y panamí. Ña ñe mitú, ta jorú ñan de kéra y botú, ton ná saí mandú a araite, ton ná paraguay. Te tún hakaá, mandúbí jáubá, madúmá batú aile pú, ta cuáre endúi lemboriá hueta, o no he si ucuna, ton ná paraguay, yo agú, ta heñói. Tó cuán ñan de létá, ñanye múgatipá, ajá sa pucáí, guá pexéle tamá. Aplausos. De la pucuerere. Aí coberán cuéndra pucuerere, se ño peteí, aputába lecúe a ye putázo. Te saray de cabo, se polla y un aré, ha kíri ni jápe, jaime a ye aje ó. Se puh anába, ye pibe, etéime, a co, nen dié minte, ya moa pulva lecúe. Aplausos. 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 Tierra mía. Aquí estoy, tierra mía, con tu presencia urgente, cuestionando motivos insolentes que enfatizó el despedido de Colombia. Trasmejando senderos, peregrinos, tras mi cierta ilusión de los caminos. Aquí estoy, con mi presencia muda, las tareas de mi lucha masticadas y el sabor de jornada transpirada, transpirada, que en mis labios significa el malo, Juan. Aquí estoy, tras luchado de intenciones y un cortejo de agresivas pretensiones que me incitan a bregar tras la utopía de esa lucha sin fin en la morfía. Del ventrugo de pan, precio de afán que el mezquino egoísmo indiferente encarece en rigores día a día. Enalteciendo el hambre y la codicia de una playa de indigente peregrina. Aquí estoy, con los brazos levantados y mi reto de humano sentimiento, remanando el amor a mis hermanos y el derecho al urgente entendimiento. Aquí estoy, con la misión a cuestas, sin claudicar la fuerza de mi intento que junto a mi hermano y el aliento de amor con que forjarlo. Aquí estoy. ¡Gracias! 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 Si el compañero me presta con guitarra, quiero cantar una balaña de Aventi y Flores. Porque es una canción tan hermosa y no se escucha. Hay muy pocas grabaciones. La primera grabación de Aventi y Flores hizo un Buenos Aires cantando vocal en música. Después la grabó vocal 2. Y... Dami canta increíble. Es... Muraú. 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 se han alopado. Plauta de brujas, presión, de campas en mi corazón, que al escuchar tu canción despierta mi compasión. Tu triunfo de cristal, tu triunfo, era un sopí. Era un sopí. Plauta de brujas, presión, era un sopí. A mí, a mí, a mí, a mí, hoy se hace laña alopá. Era un sopí que yo mejor que beber. ¡Bravo! 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 Muchas gracias a todos, a mis diálogos, a los papás, a veces. Les recordamos que afuera están los libros, para que tengan que retirarlos. Una de las guita, nada más, un mecanismo muy sencillo, para que tengan que retirar las astrologías, que estamos entregando esta noche. Muchísimas gracias. A ustedes, ustedes bienvenidas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.